Todos en la cuadra bien locos Los vecinos ni se peinan, saben que once con nosotros Loco, mundialmente conocido, siempre he sido descarado El chile nunca lo ha escondido, cuando ando de cotorreo en la cuadra con todo el bandón Armamos un loquerón, la pasamos mamalón, puro vato bien chingón Trae la camisa del clan, ya crece un chingo el quicón Lo ando manteniendo real, hay nomás para que guachen que onda con el de H.A. Perro loco, mexicano y callejero de verdad Todos en la cuadra bien locos Agarrando potuchido por padeles de valor Todos en la cuadra bien locos Los vecinos ni se peinan, saben que once con nosotros Desde Monterrey Los más queridos malvivientes de la calle Lo que tiro son como balas sobres, bailele Cállese, ya empezó el desvergue con mi pácele Se puso bueno el cotorreo y flow, flow, ándele Conocidos por ser súbditos de la sustancia Un gallo cada quince minutos me calman las ansias Que tranza, cuando empezamos la bien en la panza Y ahora de tanto trabajar el banquero se cansa De morro quería ser cholo y hoy sueño con ser un ídolo Fumo tanto que debería estar verde como pícoro Chamaco de calibre grueso, si lo dudas mide Lo huacha con quien me junto, los más pesados de México Ya, es el cachor ma Chamaco crecido, ven la tierra del peyote Saludos a San Lío, nacimos puros locotes Joker, si ando triste pa' no se equivoque Poncha, prende, rola el toque Tomamos la delantera, saludos a la bandera Prendidos por la loquera, mi clavo en la sudadera Tequila para brindar, por tomar la ciudad entera Seis porros en la cuantera, viajando en la carretera Y la peli es verdadera, fuera suena tan tan Tando prendido con Darius, mi carnal Santa Fe clan El género ya está unido, bien grifo con el secán Soy de sangre mexicana y yo la voy a levantar neto Yo la voy a levantar ma R.U.B. 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 ya Todos en la cuadra bien locos Agarrando coto chido compadrele fuego al otro Todos en la cuadra bien locos Los vecinos ni se peinan, saben que un se con nosotros Todos en la cuadra bien locos Agarrando coto chido compadrele fuego al otro Todos en la cuadra bien locos Los vecinos ni se peinan, saben que un se con nosotros México controla La 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 El humo flota poco a poco En la calle la conozco Mota sin gocos, en la cuadra bien locos Andamos alocaos, bien fumados, bien placosos El pantalón tumbado, mi barrio está peligroso Hip hop mexicano, traigo de la verde hermano Blanca para alivianarnos desde morro marihuana Dando el rol en la Durango Otro pinche trago amargo para el dolor que me cargo Traigo un tequila en la mano Bien rojo en los ojos traigo, esta pinta me encanta Ando con el que da de H.A. y los de Alzada El perro de la cel que te muerde y no te ladra Somos los pelones, los piratas de la cuadra Yo sé que esa morena quiere de mi porro Si busca problemas, pues no le corro Yo estoy bien loco, bien saico desde morro Carnales en la cárcel y por otros tiro un chorro Sé que esa morena quiere de mi porro Si busca problemas, pues no le corro Yo estoy bien loco, bien saico desde morro Carnales en la cárcel y por otros tiro un chorro Todos en la cuadra bien locos Agarrando coto chido, compadre, le fuego al otro Todos en la cuadra bien locos Los vecinos ni se peinan, saben que os se con nosotros Todos en la cuadra bien locos Agarrando coto chido, compadre, le fuego al otro Todos en la cuadra bien locos Los vecinos ni se peinan, saben que os se con nosotros Todos en la cuadra bien locos Si pasas por mi barrio seguro en la esquina vas a mirar Mis locos en la cuadra, la seguimos levantando Es normal que ahora vas a escuchar a esos perros ladran Si pasas por mi barrio seguro en la esquina vas a mirar Mis locos en la cuadra, la seguimos levantando Es normal que ahora vas a escuchar a esos perros ladran Todos en la cuadra, bien pinches piratas En México somos la mera corneta Puros malandros marcados con tinta Salimos del barrio, es el rap que representa Mira pa' acá, puro pelón trajo villa Puro cabrón que fuma verde sin semilla Tranquilas artillas, deja que los perros ladren El que se fue a la vía, chingó a toda su madre Homies que la torcieron pintados en el mural Los que están torcidos nos oyen en la penal Normal, haciendo lo que dices que no podía Veinticuatro días por hora, siete semanas al día La calle nos hizo y solitos se juntaron Estamos los que somos, los demás se la pelaron Y ahora se culearon porque en la calle oyeron Al perro y al cachorro con el neto Angel y Darius Todos en la cuadra, bien locos Agarrando coto chido, compadre, le fuego al otro Todos en la cuadra, bien locos Los vecinos ni se peinan, saben que un se con nosotros Todos en la cuadra, bien locos Agarrando coto chido, compadre, le fuego al otro Todos en la cuadra, bien locos Los vecinos ni se peinan, saben que un se con nosotros